¡Suscríbete al canal! Amigos queridos, hoy que todo se termina, pero apartarme de ti será imposible, mi vida. A vos te di el primer beso, como yo le di alegría, contigo fue tan distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte, estando muerto, mi vida. ¡Suscríbete al canal! Quererse con tanto amor, como yo con vos, mi cielo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños. Porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decirnos con la mirada cosas que nadie podía, sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías, por todo esto que sentimos, ni Dios nos separaría. Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos. Nos seguiremos amando, por separado que estemos. Pero al final del camino, sé que nos encontraremos. Todo lo presente viva, que ustedes saben de amor, no encuentro nada mejor para ofrecer en este día. Y a mí le dejo por nada, mi amor en una tonada.